¿Qué tal amigos de la comunidad de LACNIC? Espero que estén bien. Soy Agustín Formoso y trabajo como ingeniero de software en el Departamento de Investigación de Rai. Quería invitarlos al siguiente LACNIC 33, que se va a llevar a cabo en la semana del 4 al 8 de mayo. En particular, quería invitarlos a la sesión del Foro Técnico de LACNIC, el FTL, que va a ser el miércoles 6. Ante la imposibilidad de vernos en persona, quería invitarlos a todos a participar en esta nueva modalidad de evento en línea. Les pido que se registren en la página de LACNIC para participar y recibir alertas diarias acerca del evento. Será un gran desafío para todos esta nueva modalidad online, por lo que esperamos la mayor cantidad de participaciones posibles. De esta forma, vamos a poder seguir construyendo el Internet que queremos. Nos vemos en línea y cuídense.